Aprender a la vez que divertirse. Ese es el planteamiento de las actividades que se celebraron en el Instituto Valle del Giloca de Calamocha con motivo de su semana matemática. A lo largo de esos días, los alumnos asistieron a conferencias o talleres que les ofrecieron una visión diferente de esta asignatura. Desde luego, no es lo mismo aprenderse de memoria la relación de Euler que descubrirla mientras creas poliedros con palillos y gominolas. Me parece que el hecho de que los alumnos puedan ver las matemáticas como algo diferente a lo que hacemos habitualmente en clase, es algo enriquecedor para ellos y enriquecedor también para nosotros, que salirnos alguna vez de la clase típica también nos viene bien. La actividad matemática no descansó ni en el recreo. Durante ese tiempo, un alumno de tercero de ESO realizó talleres de papiroflexia con bastante éxito entre sus compañeros. Su objetivo, crear un animal de papel cada día. Llevamos un pingüino, un gato, una ardilla y una cobra. Otro de los elementos más llamativos eran las pastas matemáticas de los alumnos de formación profesional básica del ciclo de panadería, pastelería y confitería. Algunas de ellas inspiradas en el jefe del Departamento de Matemáticas. Al fin y al cabo, la educación tiende a, digamos, trabajarla de manera transversal con otras asignaturas y el poder colaborar tanto con el Departamento de Inglés, porque hay algunos asertijos que están hechos con galletas en inglés, así como con el Departamento de Matemáticas, hace que los alumnos, incluso diseñando galletas, adquinan otros conocimientos. Porque ellos dicen, cuando están haciendo, oye, ¿y esto qué significa? A lo mejor han hecho una galleta que significa send more money, que es en vía matinero, y ellos ya ven, a través de la galleta, trabajan en inglés y a la vez trabajan matemáticas, porque no deja de ser un asertijo matemático. Entonces, todos los conocimientos quedan unificados y los alumnos aprenden, nosotros contentos, ellos contentos, y la verdad es que ha sido una experiencia muy satisfactoria. Además, a lo largo de esos días, el centro acogió varias exposiciones sobre genios históricos, fractales y loramas hechos por los alumnos, o trabajos en otros idiomas con el fin de potenciar el uso de las lenguas extranjeras, incluso simpáticos ejercicios de estimación. Todo con el fin de demostrar el lado más divertido de las matemáticas. Gracias.